Definitivamente Dios nos habla, dice la palabra de Dios que nos habla a través de su creación De todo lo que Él hizo Yo me acuerdo cuando yo tenía aproximadamente unos 7 o 8 años Iba yo para la escuela, 6 años Y yo me acuerdo que yo iba caminando Y veía las montañas verdes Y ese sol rayar en las mañanas Y yo podía ver la mano de Dios Y podía glorificarlo Y darle gracias Y se me salían muchas veces las lágrimas De ver la belleza de lo que Él había hecho A veces tratamos de buscar a Dios En otros lados Cuando su presencia nos rodea Todo lo que Él hizo, lo hizo para nosotros Yo quiero presentar Otro personaje, Gillo ¿Estás un loco? Ese que habló de Gillo No, René Gillo, Gillo, por favor Gillo, por favor, ya Gillo, Gillo, ¿sabe dónde estamos? Gillo, Gillo, en el bote Gillo, oígame, oígame, por favor No le haga caso No le haga caso No le haga caso, yo no sé para qué me trae el loco Este no tiene ese rollo Un día de estos, este, pienso traer a Doña Yaya No sé si ya ustedes la conocen La abuelita del grupo Sí, imagínese, está tan vieja que ya ni la bañan a sacudir Gillo, Gillo, ya por favor, oígame Disculpe Una ruga nazi le dé un título de acordeón, men Gillo, oígame, por favor, ya La pobre señora no tiene patas de gallo Tiene axilas de elefante Gillo, por favor Gillo, usted respete Me está haciendo perder el testimonio Sí, hijo, yo voy a perder la chamba, men Gillo, ya, 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 ya No, venga a hablar de chamba Es más, venga Suave, suave, suave Take it easy, men Ok, ok, hey, what's up, what's up Hey, what's up, what's up Check it out, loco Ok, men Listen to this, men Ok, loco Yes No hay de chiquillo Aquí he llegado Espero que a la raza les haya gustado Soy telón, me gusta el acilón Por eso yo les digo que les traigo la acción Yo quiero que tus setas Contigo no te metas Porque si te ola corte, corte, corte Corte, corte What's up, what's up, what's up, men Gillo, ah ¿Cómo va a venir aquí a cantar eso? Es que en el parking nadie me escucha, carnal Gillo, Gillo, Gillo Gillo, estamos en una congregación What's up I like the guy, me the bastard, man Ya, 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 yo sé Men Y la esposa ¿A usted qué le importa? Ya, 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 a usted qué le importa Your wife Ya, óigame, ya, por favor, ya Óigame, no sea tan indiscreto La señora debe estar haciendo otra cosa ¿Are you sure, men? Sí, sí ¿Eh? I see you a little, men Ya, 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 ya Óigame, usted no muestra respeto para nadie Pobre camarógrafo, men Hasta que estaba, men Mira, what's up, you What are you doing there, men? Se puso del color de la camisa, carnal rojo, men Ya, ya, ya Esa camisa parece televisor chocho, men Solo rayas, men Ya, ya, déjelo, déjelo Ah, ya, por favor No, y el que está abajo también, loco Igual, men Ese era un televisor a blanco y negro, men Ya, ya, déjelo, por favor, ah Yo no quiero tener problemas Los señores están trabajando Trabajan los riñones Están parados ahí, men Haciendo nada, men Ya, ya ¿Usted cree que es fácil sostener una cámara? ¿Cuál sostener? Si es el pedestal que la sostiene, men Ya, ya Y ese otro loco con los flashes Él toma fotos No, ya me di cuenta Si no es rifles, cámara Bueno, yo sé, ya No, si tirara balazos Ya no estaría aquí, men Ya, ya, ya También se puso del color de la camisa, men Ya, dije, ya Sí, yo Venimos aquí a glorificar el nombre del Señor Y estás haciéndome pasar un ridículo ¿Para qué me traes, carnal? Tú sabes, men Que a mí este rollo, men Como que no me gusta tu más, carnal No, men ¿Dónde está aquí con ese rollo? Yo dije, alagaré, alagaré, alagarme Men, así entré una vez a un banco Y entraron unos vatos Y dice, alabaré Y comencé yo, alagaré, alabaré Y me dice, no, a la pared, a la pared, men No, hombre, es que gacho, men Digo, yo otra vez en inglés estoy, men Me tiene psicoseado con eso, men No, loco Gillo, Gillo, por favor Gillo, mira Yo lo que creo Es que tú necesitas Cambiar tu vida No, no, loco Lo que necesito es chandear No, a ver si gano más billetes A ver si me independizo de ti, men Ya, oígame Gillo, usted no puede independizarse de mí Usted y yo Nacimos para estar juntos No, hombre, señor Esto es pruebo ¿Qué, men? No, hombre Ni tú mismo te aguantas, carnal Óigame ya, por favor Está bien Mira, Gillo Yo estoy hablando en serio No, yo también Es más, sabes que Pensándolo bien Ahora le pido Echando al pastor, men Pastor, ¿tú crees que puedo trabajar con ti en la televisión, men? ¿Sabes, men? No, tienen una televisión, men Es una gran bendición, carnal ¿Sabes? No, voy a estar aquí en Texas Y you can go home, ¿ok? No, 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 no Usted se va conmigo Yeah, right, you know You see, pastor Yo soy el que le produzco el billete al loco este, men Ya, ya, ya Gillo, por favor ¿Qué es la tocadera con las patas, hijo? No, no, es que me preocupa Es muy pequeña la silla Compré una más grande, men Me preocupa que se caiga So what, men? Si me caigo, soy yo, men Me levanto, men Ya, ya No sea tan malcriado Ahora es que soy malcriado, carnal Simplemente porque no hablo lo que tú quieres Que yo hable, carnal Yo no, I know, I know what you want, carnal Tú lo que quieres es que esté aquí, men ¿Me entiende? Así Con, 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 con la biblia de Debajo el brazo Ay, loco, que pica eso Men, chichón Uy, chichón, chichón, chichón Men Me eché de soborante los siete enanos Y se murió un blanca nieve, men Ya, oiga, men, chichón, ya ¿Qué gancho huele? Me huele No, 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 no Ni me dé, ni me dé Chicho, ¿cómo es? No le da vergüenza Todo el mundo nos está viendo No sea mentiroso Dios dice que no sea mentiroso Todo el mundo no Aquí hay como tres mil personas Nada más Ya, oígame, por favor Chicho, yo estoy hablando en serio Y de verdad Está, ¿verdad que sí? Está, está, está fuerte el asunto Sí, sí, sí Hubiera usado desodorante Yo uso, men, de bolita A veces el rolón no es muy bueno No, no es rolón Es un limón partido en cuatro, men Ya, oígame, ya, chichón, chichón Chichón, chichón Chichón, esto es el colmo, chichón Vinimos a hablar de las cosas del señor Y ahora tú estás hablando de otras cosas Que no tiene que ver nada ¿Qué me trae? Ok, ok, chichón, ya Suficiente Está bien Chichón, lo que yo quiero decirte Men, no, en serio, men Está pesado, men, ¿verdad? Hasta el brazo se me cae, loco Ya, 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 ya Se me está derritiéndome Ya, chichón, no sea tan payaso Chichón, yo estoy hablando en serio Chichón, ahora tú hablas de trabajo Tú nunca en tu vida has trabajado ¿Quién dice que no, carnal? No, tú nunca has trabajado ¿Quién dice que no, men? No Tú nunca has trabajado Ya, men, claro que sí, carnal Yo trabajo y todo ese rollo, men Es que lo que te haces es que tú no me ves, men Ya Mírame, chichón Lo que yo quiero decirte Es que yo creo Que tú necesitas de Cristo Yo creo Que usted necesita un trasplante de cerebro Chichón Tú necesitas a Cristo ¡Ay, mi loco! Todos necesitamos de Cristo Yo sí, men Listen, ladies En que el toman este loco religioso Me quiere convertir y lavar del cerebro, carnal No, chichón No es eso Jesucristo no es una religión Ah, no, entonces, ¿qué es? Cristo es una relación Es más Lo que lo mandaron a crucificar a Cristo Eran los religiosos Pero Cristo no viene a presentarse Como una religión Sino como una relación íntima Conociendo a Dios vivo ¿Y uno, vos loco? Eso, eso, eso Eso de Jesucristo es para los rucos Los que están en drogas Los que están en el bote, carnal No tan, ni, men Jesucristo es para todos Bueno, men Ames, tío, tú, ya Estoy muy joven, carnal Ahorita yo no necesito Todos necesitamos Es más, dice la palabra de Dios Que nos acordemos de nuestro Señor Nuestro Creador En nuestros días de juventud A donde aún podemos decir Antes de que lleguen los días malos Donde podemos decir Que no hay contentamiento en ellos Oh, men Además hay buena gente, carnal Eso no tiene que ver nada Hasta Monaguillo era, men Sí, sí, sí Eso no tiene que ver nada ¿Quién dice que no? La palabra de Dios dice Que la salvación no es por obras Para que ningún hombre se gloríe No La palabra de Dios es clara Y dice que la salvación Viene recibiendo a Cristo Jesús Es a través del regalo de vida eterna Que Él nos dio Porque si yo puedo salvarme Por mis buenas obras Ajá Entonces estoy diciendo Que el sacrificio de Cristo Es inútil Que para aquel vino Pero nada de lo que yo pueda hacer Como obras Ajá Va a ser más grande Que el sacrificio de Cristo Jesús En la cruz del Calvario Pero ¿Pero qué? Pero ahora Cristo en mí Ajá Produce obras Es diferente Y las obras que Cristo produce en mí Es para que Él sea glorificado Oh, men I don't want to talk about that kind of things, carnal I really don't care, men You know what, loco? Just let me dance La que la última vez que yo bailé Con ese rollo de chung No, 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 no No, 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 no Chicho, 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 chicho No, 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 no ¡Gracias!